En mi profesor, y ella con la espina nunca me cruza No va con la espina nunca me cruza No va con la espina nunca me cruza Y ella con la espina nunca me cruza ¡Viva! ¡Viva! ¡Esa! ¡Reyo y muchas amigas! ¡Sumas a la velvici! ¡Ay, pasiva! ¡Ay, pasiva! ¡Esa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Quiquiобuá a mi sangra a mi pesa! ¡Quiquiobuá a mi sangra a mi pesa! ¡Ojo no la llan no a mi pesa! ¡Ojo no la llan no a mi pesa! ¡Con esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba esa madrido! ¡Arriba! ¡Arriba, diva! ¡Eso, qué bonito! Amaya, papiñaringi, profesón Amaya, papiñaringi, profesón Que hay algunas pillanugas, profesón O abajo unas pillanugas, profesón Tú conmigo, y más incongada Es un ataque, guilas, guilas Profesor Voz conmigo, y más incongada Profesón, y más incongada ¡Tú sea, guilas, 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 guilas ¡Eso, sí, sí! Calabar, la sábolla escondada Somá, también, sumá, también Baila, guilas, guilas ¡Vaila, guilas! ¡Cada! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero!